Música Amigos de Rancho y hoy estamos aquí en el sur de Veracruz Música No se despegue, la leche en México y en los trópicos es muy importante Y el suismo, la característica principal, un ganado muy adaptable a estos tipos Música Música Pues amigos, aquí estamos en el sur de Veracruz Y con el ganado Swissbon, un ganado sensacional de doble propósito Excelente, genética, de Rancho El Herradero Y me encuentro con el señor Severiano, el Real Severiano Muy agradecido porque nos habéis permitido llegar aquí Y la verdad, muy entusiasmado por ver la extraordinaria genética que manejas Un trabajo, supongo, de muchos años Y que hoy en día, pues es un liderazgo el Swissbon aquí en México Por la calidad de la leche que están produciendo, la cantidad de volumen Y además, pues, becerros que tienen una calidad para exportación formidable Pues bienvenidos, bienvenidos a Rancho El Herradero Creadores de la raza Swissbon Pues mostrándolo, el trabajo que hacemos Siempre, nuestro eslogan es Pasión por la ganadería Y también siempre decimos que nuestro trabajo hable por nosotros No es palabrería, son hechos Estamos en el campo mostrando nuestro ganado Es un Swissbon doble propósito Carne y leche Porque todo vale a la vez La leche para el sustento diario Del rancho y de la casa Y el becerro es el ahorro Para poder hacer las mejoras en el rancho también Pues extraordinarias ubres Entonces, estamos ahorita en la mañana Amigos, estamos viendo los procesos de La ordeña Y la verdad, yo me quedé sorprendido Yo conozco y admiro el Swissbon Pero llegar aquí y me doy cuenta Que lo que he visto está muy lejos De lo que es una verdadera realidad De que es una homogeneidad lo que veo Ubres sensacionales de la calidad del suizo Y pues la adaptabilidad del cebu Así es, es juntar los mejores Las bondades de cada una de las razas De la producción en cuanto a leche y carne En cuanto a leche del suizo americano Y la carne y la rusticidad del cebu Más el suizo europeo también Sus bondades en cuanto a producción de leche y carne Entonces es conjugar y juntar Todos los mejores genes que aportan Cada una de las razas Y logrando obtener el Swissbon Doble propósito Que es lo que realmente funciona Para los trópicos ¿Hacia dónde queremos llegar? Bueno, es un eterno seleccionar De los mejores individuos Que van naciendo en el rancho Observando en base a medir Su fenotipo Observar el fenotipo Medir su ganancia de peso Y después medir su producción de leche Con lactancias que sean largas O sostenidas Y para ello Obtener animales Es conjugar todo lo necesario Para hacer llegar El sustento de una familia Y de un rancho Sea en carne y en leche Tratamos de hacer animales aptos Para que puedan ir a cosechar su alimento Por eso las bondades del suizo Pezuñas negras Y del cebú La adaptabilidad Para los climas calurosos Que pueden sudar Entonces por eso hay que meter Todos los mejores Las mejores bondades De cada una de las razas Y conjugarlas En belleza y productividad Pues este Es mucho de qué hablar amigos Sobre todo con una persona como él Son muchos los detalles Pero principalmente lo que tú dices El balance de los animales Es la parte fundamental Que tengan una plomada adecuada Para poder desplazarse Y sobre todo si van a ser sementales Que tengan como dices Pues esa capacidad de transmitir En sus generaciones Esas cualidades Es correcto Se trata de seguir metiendo Los mejores genes De las mejores familias En cuanto a capacidad productiva Y con ello hacer individuos superiores Siempre es un constante Seleccionar, observar, medir Y ejecutar las pruebas Venimos platicando Esta zona Es una zona Que se fue haciendo ganadera Porque no era ganadera Es una zona joven amigos Es un México Que aquí Pues a partir de 60 años hace Venías platicando Se formó esta comunidad Esta parte del sur de Veracruz Y pues es muy interesante Porque confundieron gente Que venía de otros lugares Y empezaron a hacer ganadería Y cambiaron Pues las costumbres Que se hacían O a lo mejor Eran pues tierras Que no habían ocupado O eran agrícolas Y se empezaron a hacer ganaderos Así es Te comentaba Que La colonia Nuevo Morelos Municipio de Jesús Carranza Veracruz Tiene 63, 64 años De su fundación Donde llega Es una colonia De gente que vino A estas tierras Que las trajo el presidente Miguel Alemán Vía ferrocarril Vía tren Y en ese entonces Fueron tierras Que Que Tumbaron los montes Y eran Rosales y maizales En esa época Posteriormente Ya se fueron Se fue viendo la vocación Los Los habitantes que había Le fueron haciendo ganadera Poco a poco Que ya Muchos de ellos Traían Ese Esa costumbre Desde las zonas De Guerrero Michoacán Morelos Hidalgo Entonces Se hizo esa fusión Gente que venía De tierras De tierras Con climas secos Climas difíciles Y aquí Encontraron las bondades De un buen cielo Y un buen suelo Y como eran Gentes Que venían Acostumbradas Al sufrimiento Y ya Gentes Que son producto Del esfuerzo Lograron Desarrollarse aquí Encontraron Las bondades De Veracruz Ya nosotros Ya somos Jarochos Ya nacimos aquí Pero de padres Y madres Guerrerenses Fíjate Pues amigos Hay mucho que platicar Con un hombre Que tiene una cultura De la ganadería Muy muy completa Y la verdad De muchas horas Para platicar Pero las vacas Se ordeñan las vacas Aquí en el trópico Bien amigos Ya estamos aquí En la sala De ordeño Una sala Muy moderna Nueva Y vamos a ver A la suizbo Que cantidad De leche Dan Pues oye Impresionante La entrada Realmente Me gustó mucho Esta área Es una Una sala Dodeño Que en los trópicos Es el ideal Para mí De acuerdo a la experiencia Que tengo Trabajando en muchas De las aves Dodeñas En el norte De Veracruz Me gustó mucho Como lo tienes diseñado Realmente Te felicito Gracias Gracias Pablo Pues realmente La infraestructura No hacemos La infraestructura En demasía Hacemos lo que se necesita Lo que se requiere Y lo que si se puede También Que el mismo Ganado Produzca Los beneficios Que se van haciendo En cuanto a infraestructura Excelente Yo me siento Muy a gusto Amigos Está ya con calor La mañanita Empieza A salir el sol fuerte Y se siente un área fresca A buena altura De techos Las vacas se sienten Como tú bien lo dices Cómodas A gusto Y es cuando mejor Van a producir Si definitivamente Cuando mejor rindes En el trabajo Y en la producción Es tener el confort Correcto Y pues platícanos Un poquito De esta raza suismo Muchos de nuestros Televidentes Están buscando Lo que aquí ya lograste Después de Muchos años De tu pasión Por la ganadería Llevarla a este punto Que yo pienso Que se consolida Todas tus experiencias Y afortunadamente Contar con el apoyo De tu familia Ha hecho que se Organicen mejor Cada vez Y veo que Delegas de alguna manera Bien con tu hijo Y pues esto Favoreza que muchos Que nos están viendo Hagan lo mismo Que no traten De inventar el hilo negro Que copien a los Que ya han tenido El éxito Amigos Y la verdad Yo sí les puedo Asegurar Que lo que ustedes Están viendo En este programa Es repetible Lo pueden hacer Si se dejan Asesorar Por los que saben Y pues Platícanos Aquí que esperas La productividad De la Swissbu Veo que tiene Unas ubres maravillosas Todas las que están Aquí trabajando En este lote Cuanto esperas Cuál es la meta De producción Aquí Mira Pablo Ahorita Precisamente Hablas de ubres Bueno La importancia De tener una ubre Bien implantada Precisamente Es lo que se ha Tratado de seleccionar Porque son animales Que tienen que caminar Entonces una ubre Es importantísima Para que se puedan Desplazar Y tengan una vida Duradera Una ubre Con ligamentos Vencidos Con mala implantación Lo que hacen Es que se enferma Y terminas Por tener Vacas desechables Logran eso Porque Quiero que sepan Que el herradero Pues es uno De los ganaderías De Swissbu Líderes En todas las exposiciones Que se han hecho Ya van como Once exposiciones Tengo entendido Yo estuve por ahí En Tuxpan Y arrasaste Con casi todos los premios Ahí se vio la mano De la congruencia De tener Como tú lo dices El hábito De hacer las cosas Con sentido común Y buscando La constancia Si Pablo Mira Desde el 2008 A la fecha La primera nacional Que fue en Tamuín San Luis Potosí Hasta el día de hoy Consecutivamente Hemos tenido La dicha De tener La mayor puntuación Son más de 100 Campeonatos Que avalan Campeonatos nacionales Que avalan Nuestro trabajo ¿Verdad? Producir un botón En cualquier Rancho sale Por casualidad O por lo que tú quieras Pero Producir Toda una gama ¿Verdad? Una gama De animales ¿Verdad? Con un prototipo Igual En cuanto a producción En cuanto a belleza Y a todo lo que hemos comentado Eso habla De un trabajo Pues ahí está Pues ahí está la invitación Amigos Para que Ya sea A través del programa A través de que nos llamen Se pongan en contacto con él Pues él está abierto Es cuestión nada más De organizarse Y a lo mejor Hasta hacer un tour De algunos de los amigos Huastecos Que creen En que el suismo Tiene el potencial Como él Lo tuvo la confianza Y aquí está el ejemplo Que las cosas Con constancia Con una verdadera meta Como dices Que se vaya superando Y alcanzando Se hace lo que has llegado Y te felicito por ello Espero que ustedes Estén de acuerdo conmigo Amigos Que la genética Es fundamental Para hacer mejores producciones ¿Algo que quieras agregar En esta área de producción? Bueno Puedo agregar Que debemos de tener Los Pues las prácticas Mejores Para cuidar ubre Las mejores prácticas De aseo La sanidad Todo eso Las prácticas De manejo En tu equipo De gente Es importante ¿Verdad? Entonces Al final de cuentas Es un conjunto De 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 prácticas Que hacen Lograr los resultados Que te hayas fijado No pues excelente Y esto va Conjuntado A la Sanidad animal Como él bien lo dice Pues aquí ya se llevan Es ato libre Es ganado Que tiene Pues un manejo De ya algunos años En donde han cuidado Precisamente Sus parámetros Productivos Reproductivos Y de sanidad animal En donde ya saben Que funciona Y que no funcionó Ellos ya han probado Miles de errores Seguramente Y ya tus estándares Ya son En la medida En que lo has hecho Ya son más eficientes Son Metas que te pusiste Y que lograste Y que cada vez Los has hecho A la perfección Así es Polo Las metas A corto plazo Están Están Gracias a Dios Logradas Mas no se han cumplido Todas las metas Siempre La historia No se ha escrito La historia Siempre es Mejorar Y tratar De ser mejor Construir mejores animales Y ofrecer un producto mejor Pues realmente Es una visita Amigos Que quisiera extender Hacerles un programa De más horas Pero la gente Tiene que seguir trabajando Tenemos que seguir Los procesos Espero que más adelante Ustedes Se puedan en contacto Para poderlos Coordinar Con el Severiano Y su familia Y puedan en un momento dado Organizar una visita guiada En cuanto él Pues se canalice Y poder Ya está la invitación Y hacer un grupo Algunos van Al extranjero A hacer visitas Vénganse aquí Al trópico Vean Vean Que aquí Si se da resultado Y que no son Vacas de aparador Son vacas Que sufren Los Los inconvenientes De la naturaleza Del trópico De las garrapatas De las moscas De todas Las serpientes Y aquí ellas Pues salen adelante En base a la realidad Entonces si usted Cree que su ganado Está en trópico Húmedo Como aquí Vénganse mejor aquí En lugar de ir a Estados Unidos O ir a otros lugares Aquí es donde está La verdadera genética Para su rancho Así es que Pues nuevamente Gracias Vamos a otra etapa Amigos Estamos aprendiendo mucho Aquí con el El experto En el suismo Aquí El herradero Don Severiano Del Real Continuamos Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mucha homogeneidad. Gracias. 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 Lumensivo. Gracias. 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 Para que se hagan y exponiéndolos transgresistas. ückenôiodos de Ecuador. impresionado de esta calidad genética del suizbo aquí expresado en todo lo ancho en este hermoso animal hay más ganadería tengo entendido y estoy viendo pero no vamos a sacar más para que ustedes se queden con la curiosidad de venir, de hablar y de ver las nuevas generaciones que vienen y platícanos un poquito además de las nuevas generaciones para que los invites a los televidentes de ranchos de hoy pues que se animen bueno pues como antes lo había expresado es un eterno probar animales porque hay que ver encontrar el animal que ligue bien con la sangre de él, como ejemplo de igual forma tenemos varios toros que ese es nuestro trabajo encontrar que las líneas las líneas liguen para tener animales superiores e ir formando homologando las virtudes de cada animal entonces gitano es un toro emblemático de la ganadería que nos ha dado muchas glorias muchos premios verdad como pues lo han sido otros en su momento antecesores fue en su momento enano luego gamezo gitano tenemos a Julián también y hay otros toros después de él está soldado príncipe hasta los nuevos que estamos probando ahorita torre mexicano milenio que posteriormente en otra ocasión los mostraremos a la luz pública verdad pero es parte de nuestro trabajo ir encontrando los mejores ejemplares pues como ven amigos las palabras sobran Raúl pues me imagino tú muy chamaco te tocó verlo desde desde becerro y pues a lo mejor también ya le echabas el ojo a tu papá el clínico y ya le decías papá ahí estás de uno bueno tú tienes recuerdos me imagino gratos de él desde que fue becerro si pues como de todos los animales desde pequeños nos toca estar con ellos criándolos verlos hasta algunos a la hora que nacen entonces desde pequeños les agarras un cariño y a todos los animales en general y desde pequeños pues vamos viendo que son animales más sobresalientes que se pueden quedar para cementales del rancho entonces en base a eso es como apartamos o dejamos los cementales del rancho como lo es gitano perfecto amigos hoy ha sido un día enriquecedor para mí que creo en la raza suizbu como una raza que está extendida a lo largo del trópico mexicano una raza que se ha venido extendiendo también por el valor y las cualidades de productividad que tienen el factor de hibridaje del suizo con el cebu pues aquí está la evidencia entonces pues realmente para mí el recorrido aquí el día de hoy en el heredero fue de aprendizaje de ver muchos detalles que a lo mejor los teníamos en mente pero no sabíamos que se pueden hacer como los hacen ellos perfectibles pues les agradezco mucho nuevamente y pues vamos a aprovechar la ocasión para despedirnos invitarlos a que sigan semana a semana el programa ranchos de hoy con temas de las mejores ganaderías de México y pues aquí les traemos una de las mejores ganaderías sin duda en el tema de Swiss Bull seguramente quedarán convencidos que es uno de los orgullos de México tener ganaderos que hacen así esta calidad de genética en México como el Swiss Bull en este caso espero que les haya gustado te agradezco mucho algo que quieras agregar bueno pues sí quiero agradecer la atención y el tiempo Polo y también recalcar que que al final de cuentas todo esto es un equipo que nosotros somos parte de ello a lo mejor los que nos logramos ver frente a las cámaras pero atrás de nosotros al lado hay un gran equipo de trabajo que son los trabajadores verdad que ellos también pues dan su tiempo su cariño y su esmero por por lograr hacer todo esto esto una realidad y prueba de ello pues tenemos una medalla presidencial que nos nos dieron el año pasado el presidente de la república agradezco la atención pero es más que nada el trabajo de todo un equipo si yo estuve presente en ese evento en la confesión nacional ganadera y la verdad yo si también me sentí muy muy orgulloso de que pues hayas pasado al frente y hayas logrado pues ese entusiasmo en muchos de los amigos tuyos que tienes y que y que no son pocos y ahí pues este las imágenes nos dejaron contemplar que el orgullo de hacer el trabajo como dices con vocación con orgullo y la pasión por la ganadería y hacer equipo pues ahí se vio reflejado así es que amigos pues que mejor que cerrar con las palabras de un líder como Severiano del Real y agradecer a Raúl del Real su hijo que nos hayan permitido llegar aquí y llevarles a ustedes algo de lo mucho que tienen aquí así es que los invito a que le sigan el paso a una de estas mejores ganaderías sin duda en Suizbo en México los veo la próxima semana y como siempre hagan su pasión como él en la ganadería como ellos dos en la ganadería y por el bien de México Música 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 Música